¡Pandapopradio.com! ¿Qué onda, mi Mario? ¿A qué te dedicas, mi amigo? Trabajo en una pollería. Ándale, eres pollero de... ¿Pero qué? ¿Pollero de pollos rotizados o pollero de esos que parte los pollos y los abre y le saca todas las ligeras? Que le saquemos todas las ligeras. Por favor, tú empiezas a chambear bien tempranito, ¿no? Ni ahora de tres a las ocho de la mañana. Ah, no. Entonces tú no recibes el pollo ni mucho menos. No, a mí me lo van a dejar hasta la accesoria ya. Ah, ¿y a qué horas te lo llevan? A las cinco de la mañana ya están. Por eso te digo, te lo van a dejar a las cinco, pero ¿llegas a las ocho como patrón o qué? Ajá, o sea, yo nomás llego a abrir y a despasar y ya. Bueno, pues platícame, Mario, ¿a quién cotorreamos, compadre? Le quería hacer una broma a mi cuñada. ¿Se llama? Jocelyn. ¿Jocelyn viene siendo la hermana de tu vieja? Mi vieja. ¿Y cómo se llama tu vieja? Kerly Fabiola. Eskerly Fabiola, tiene nombre de artista, ¿eh? Sí, ah. Eskerly Fabiola, ¿dónde la conociste? Aquí, pues, era mi patrona anteriormente, ella trabajaba en una boutique, bueno, era dueña de una boutique y yo entré a trabajar ahí. Ándale. Oye, ¿y también a ella le aplica lo del pollo? ¿Eso de las patitas? No, 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 no. O no, o no. No, no. Y de repente la patita, a ver, mi hija, tengo ganas de una mollija. Mario, ¿por qué dices esas cosas tú? No, yo no digo nada. Oye, ¿y qué onda? ¿Qué bromita para Jocelyn, tu cuñada? Este, le quiero, este, es que hace dos semanas tuvimos un problema, mi esposa y yo, de que andaban inventando chismes de aquí, que andaba con un marihuanito de acá afuera de por donde vivimos. ¿Qué? ¿Tú andabas con un marihuana? No, 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 mi esposa. Pues eso entendí. Ok, o sea, pero fueron chismes. Ajá, fueron chismes nada más. Entonces, este, lo que quiero, quiero que te hagas pasar por el este marihuanito y le marques a mi cuñada. Ajá. Y le digas que, o sea, que ya fue por mi esposa, que ya se fugaron y que se llevaron a mi hijo y tenemos cuatro niños. ¿Cuatro niños? Ajá, bueno, tres niñas y un niño. No, man, oye, compadre, espérate. La planificación familiar, o sea, ¿a poco el abrirle las patas al pollo te deja para cuatro chamacos? Sí, sí deja. ¿Neta? Sí, sí, si saben cambiar, sí deja. No manches, me voy a cambiar a pollero porque, pues, el radio no deja. Pañón, neta, mantener a cinco a tu vieja, a tus cuatro, no, seis contigo. Bueno, no, porque mi suena me ayuda, bueno. ¿Te ayuda, Kiko? Ahí con las tres niñas. Ah, bueno, así que me ayuda. No pago renta, vivo en tu casa ahorita. ¿Y ahí tienes también comida y todo? No, no, bueno, yo como aparte y así aparte. ¿Quién se está riendo, güey? Pues aquí andan todos, atrás, andando, escuchando. Ah, bueno, como va con retraso, pues, quién sabe qué dijo que se botaron de barro. Oye, oye, entonces, a ver, cuatro hijos. Ahora, ¿cómo empezó el chisme? ¿Sabes cómo se llama el marihuanito? Sí. ¿Cómo? No, le dije en Juan. Juan, Juan. ¿Y cómo empezó el chisme? ¿Cómo fue el chisme? O sea, yo tenía una apoyaría aquí en Aquino Reyes, aquí mismo donde vivo. Ajá. Entonces, este, pues, el chisme nos iba a dejar cambio y todo eso, porque era estalonero de aquí. Yo nos iba a dejar cambio, entonces, desde ahí empezaron a inventar que, o sea, que ya entraba mucho y que ya andaba, pues, yo llegaba y me decían que ya andaba con él y todo eso. Ándale. Oye, ¿y tú eres propietario de la pollería? Ajá. Ah, sí. ¿Míralo? Mira, Nahual, Nahual y Milo, pero miren tu pollería. Ok, entonces, a ver, yo voy a hablar con él, yo voy a ser Juan, el marihuanillo, y que ya me estoy escapando con, con, con la, este... Con mi esposa. Con la Skerli. Con Kerli. ¿Skerli? Ajá, Kerli. Ok, bueno, con la Fabiola, para no mentirnos en broncas. Y también nos estamos llevando a los chamacos. No, nada más al niño, al más chiquito. ¿Y cómo se llama? Entonces, este, se llama Agustín Manos. Agustín Manos. ¿Tu esposa va a intervenir en la broma? Este, no, no quiere. Pero no me la va a creer. Y si me dice, a ver, pásame la, güey, ¿qué le digo? Ah, pues, ya te la paso, ya que ella le diga. Pues, ojalá que... Está bueno, nada más. Ajá, y en caso de que no le creas, ya nada más, pues, te la paso y ya que le diga que sí, que está aquí con ella y que no me va a hablar con él y ya. Bueno, entonces, yo soy el Juan, el marido anillo. Me estoy, me estoy fugando con Fabiola y nos estamos llevando al niño más pequeño, el Agustín. Ajá. ¿Y para qué le hablo? ¿Para informarle? ¿Para decirle? No, 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 para decirle que su hermana le comentó que le podía ayudar a, o sea, venir a la casa de mi suegra y ayudarle a sacar a las otras tres niñas. Ah. Para que se las lleven, o sea, que para que se fuguen. A los otros tres niños. Ajá. Oye, pero yo creo que quedaría chido si me ayuda tu vieja. A ver, dile que quiero hablar con ella, a ver si quiere. Pásamela, a ver. Pásamela. Digo, yo me la viento, sin broma, pero yo creo que por el tipo de broma, pues, sí tiene que ayudarme. Digo, la neta. Es que no, no quiere. Dile que quiero hablar con ella, hombre. Si no va a querer, pues no va a querer, pero pues dijo. A ver. A ver. Pásamela, María. Bueno, ni tan, María. Cuatro chimpayas del pollero y de la... Ahí, sale ahí, se la puedo. Comunícamela bien. Bueno. ¿Qué onda, ranchera? ¿Por qué no quieres hablar conmigo? Yo no te voy a clavar el quinto chamaco, ¿eh? Ni menos por teléfono. ¿Cómo estás, mija? Bien, bien. Qué bueno, bonita familia, ¿no? Seis en total. Oye, ¿y cómo se porta el pollero? ¿Bien? Ay, más o menos. ¿Por qué? ¿Qué hace el condenado? ¿Mandé? ¿Qué hace el condenado? ¿Por qué es que más o menos? Ah, pues sí, es bien enojón. Es enojón, pero lo tienes ahí. ¿Tú también trabajas en la pollería? Sí. O sea que todo el tiempo están juntos, trabajando en la casa y todo. Ajá. Órale. ¿Y trabajan ustedes solitos o tienen empleados? No, no, mamá. Nosotros dos. Ay, mira, pues con razón les va a rebir. ¿Y qué de repente no se pone acá? ¿Qué onda, vieja? Tengo buenas de acariciarte la molleja. De repente. Acércame el guacalito, preciosa. ¿Qué onda? Mira, mira, mira. ¿Estás sintiéndome rabadilla? Mira, mira. Aquí está el pescueso del pojoyo. Oye, yo no te di la broma, yo voy a ser Juan el drogo. Tú y yo nos vamos a fugar. Estamos con nosotros Agustín, el más chiquirringuillo. Y quiero pedirle de favor que si va por los otros tres y los saca de la casa. Ahora, yo me lo voy a comentar, pero estoy seguro que de repente me dicen, a ver, pásame a mi hermana. Ajá. Si es necesario, ¿podrías intervenir, por favorcito, y le das veracidad a lo que me están pidiendo? Ajá. Ándale, quítelo, ranchera. Vamos a divertirnos. ¿Quieren su bromita? Vamos a divertirnos todos, ¿te parece? Sí, está bien. Bueno, oye, ¿cómo habla el drogo este? ¿Cómo habla? Sí, así bien, así como ñero, muy ñero. Así bien ñero acá, bien. Ajá. ¿Cómo quieres que te diga de cariño? No, Eskerlin, Fabiolita, Chaparrita, ¿cómo quieres que te diga? Fabi, ajá. Oye, Fabi, mándame un besito para sentirme realmente que somos acá. Ajá. Mándame. Ahí está. Mira qué labiecitos, ahora entiendo, ahora entiendo por qué el Mario está bien entregado contigo. Si esa boquita fuera de caramelo, yo me la pasaría que chupa, que chupa, que chupa y que chupa. Marcamos ya. Amigos del Panda Show, les habla Saúl Lizazo y les mando un fuerte abrazo. Mmm, broma. ¿Cuánto trae, Javier? Sí. Oye, estamos. Ah, pues yo creo que estamos en la calle porque estoy hablando de un teléfono público y yo estoy acá. No, ché. Soy el Juan. ¿Aquí? Tú, tú, ya contestaron, ya contestaron, tú. ¿Bueno? Tú, ya contestaron, Fabiola. Vámonos, tú, tú, tú. ¿Bueno? Sí. Buenas noches. Sí. Este es el teléfono de la Jocelyn. ¿De la Jocelyn? Habla el Juan. ¿Habla quién? El Juan. ¿Juan? El Juan, sí. ¿Quién? Habla Juan, el Juan. ¿Qué, Juan? Me dicen el patas. ¿El quién? Este, este es el teléfono de la, de la Jocelyn. ¿Quién él es? Fabi. No sé si sea tu hermana, pero actitud o demás. Bueno. Bueno. Ajá. Este, buenas noches. Este es el teléfono de Jocelyn. ¿Por qué? Mira, lo que pasa es que estoy ahorita con Fabi, con la chaparra. Soy Juan. Lo que, es que mira, está aquí conmigo. Lo que pasa es que queremos pedirte un favor. Ajá. ¿Pero eres tú? Sí. Ah, buenas noches. Oye, mira. Este, no sé si te ha hablado de mí. Soy Juan. El que anda por la pollería. Ajá. Lo que pasa es que, mira, estamos juntos. Lo que pasa es que ya nos vamos a ir a mi pueblo. A Oaxaca. Estamos ahorita con el más chiquito, con el Agustín. Entonces aquí está tu hermana, pero dice que le da pena. Este, es que queremos pedirte un favor. ¿Bueno? No manches. Pásame a mi hermana. Sí, yo te la comunico. Pero, este, es que queremos pedirte un favor. Pásame. ¿Bueno? ¿Dónde? ¿Cuñada? ¿Bueno? Bueno. Es que mira, queremos pedirte un favor. Pásame la, por favor. Pásame, yo no. A ver, espérame. ¡Ay! ¡Pss! ¡Pss! ¡Ay! Mami. Kerly. ¿Qué pasó, mami? Mami, no hagas tonterías. No hagas tonterías, por favor. Mami, un paro, ¿va? No hagas tonterías, Kerly. No hagas, Kerly. Un paro, mami. ¿Va? Un paro. No hagas, Kerly. Porfa, mami. Yo confío en ti, mami. No, mami. Yo siempre estoy contigo y siempre te mato, güey. Escúchame, escúchame, mami. Sí, yo sé, o sea. Mami, no te escucho. No lo hagas, Kerly. No lo hagas. Sí, mami. ¿Me entiendes? 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 No, dime por qué. Ya sabes, mamá. Puras broncas aquí. No, ¿qué? Estoy bien con Juan, güey. Voy a tocar mi vida con él. No, mami. No, mami. No, no. No, no. ¿Me entiendes? Sí, mami. ¿Me entiendes, Kerly? El niño o las niñas, güey. ¿No piéntate ni yo? Sí, güey. Pero, pues, es que hazme un paro. Sácalas tú, güey. Yo conmigo así, ¿va? Kerly, no mames. No lo cones, güey. No mames. Sí, güey. No, Kerly. No te pases. Hazme un paro, mamá. ¿Va? Ahí me voy. Ahí me voy. Me quiero llevar a las niñas, güey. Ya tengo yo al niño. No, Kerly. No hagas eso, por favor. No lo hagas. Te lo pido, te lo pido, Kerly. No lo hagas. Sí, mami. No mames, Kerly. Tú me preocupas un chingo, güey. Y tú no vas a hacer vida con ese güey. Tú lo sabes perfectamente. En el fondo lo sabes, Kerly. Sí lo hago, güey. Tú sabes, hermano. No, Kerly. Él va a cambiar, güey. Ya hablé con él y me dijo que iba a cambiar. No, Kerly. No va a cambiar. Kerly, estoy metida en eso. Kerly, no lo hagas. ¿Eh? Mamita, no lo hagas. Por favor, te lo suplico. Hazme el paro, mami. No le vayas a avisar a mamá Lupita ni a nadie, güey. Vas, paro. Nada más ayúdame a sacar a las niñas, güey. Hoy me voy. No hagas eso, mami. No lo hagas. No lo hagas, Kerly. ¿Qué te ha dicho de tu carnal? Te hablo. Te hablo. Mande. Te hablo. Hazme un paro. Te vas llenando a los mamos, güey. Y él me pegaba. La última vez me pegó bien feo, güey. Mi mamá Lupita ni decía nada, güey. Vamos, paro. Va, saca a las niñas, güey. Ya no lo amo. Ya no siento nada por él, güey. O sea, no me... No, esta vida está mal. Por eso lo voy a hacer. Lo voy a ir con Juan, güey. 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 Pues se va a tener hijos de uno, de otro, de otro, de otro. Kerly, ¿quieres o no? Mario también es el papá del niño y no se merece que le arrebates igual a la bebé. Pero de... Ay, pero de todos modos, güey. Yo me voy a llevar al niño. Ahorita me van a andar buscando y tú sabes cómo es Mario, güey. Y ahorita si me encuentro otra vez me va a romper mi madre, güey. Mira, Kerly. Eh. No, no mames, Kerly. No hagas eso, por favor. Te lo pido. Hazlo por el niño. Hazlo por las niñas. No lo hagas, güey. Güey. Pero, pues, es que si ya no siento nada por él, güey, ¿cómo voy a estar con él? Pues no, no, déjalo, no. ¿Cómo te precipites hacer una pendejada así, Kerly? Déjalo. Si no haces las cosas así, Kerly, así no. Déjalo. Güey, pero es... ¿Eh? Es que déjalo, no. Nada te ata él. Nada, ni el bebé, ni nadie. Sí, pero es que... Escúchame. ¿No tienes por qué irte de la casa? ¿A ver? Si tú ya no quieres con él. Díjalo. Díle que tiene que ser en chunga. Díle que tiene que ser en chunga porque es bien tarde. Bueno, a ver, te paso a Juan, habla con él, ¿va? Paro. Va, a ver cómo van a quedar con los de la niña. Te lo paso, ¿va? Bueno. Bueno. Niñada. Es que tienes que hacer esto rapidito, porque es bien tarde. No, lo siento, no, no. No, no voy a sacar a las niñas. ¿Se apoya acá la banda? No, discúlpame de verdad, pero no. Ah, pues no seas así. No tienes que ayudar, yo creo que somos familia, ¿no? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya se le está tragando con fritita! ¡Ya se le está tragando con fritita! Oye, oye, ¿por qué no hacemos ahorita? ¿Por qué no aprovechamos? Aprovechamos para que hable tu marido preguntando por ti porque no has llegado. Va, sí. Va, órale. Bueno, tuvimos el recorte comercial, entonces nos quedamos en que le voy a pedir de favor a Mario. Le voy a cambiar de otra línea. Que, por cierto, creo que ya marcó la cuñada, el número que le marcamos. No lo sabemos. Sí, está marque, marque. Bueno, entonces, ¿tú no vas a estar en tu casa? No. No, bueno, no vas a estar. Tú bien preocupado. Oye, cuñada, fíjate, estoy muy preocupado, este. ¿No está por ahí la Jocelyn? No me la podías... Ah, no, perdón, la Scarlyn no está. Dile que no ha llegado y te la estás buscando aquí. Supongamos que tu vieja o no llegara, ¿a dónde hablarías? ¿A qué tantos lugares? Pues, pues nada más a ella, porque pues no, no, no conozco a más de su familia. Ay, pero no tiene amigas, no tiene a alguien más. No, pues no nos conozco, ahora sí que no, 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 no conviría ahí mucho así. No, invéntale un poquito, ya le habló a la casa de su amiga, la Claudia, ya le habló a su... de que ya la buscaste en otros lugares y que la estás buscando ahí, ¿ok? Nada más como para dar a entender que la estás buscando. Ajá. Invéntale. No nos vayas a echar a perder la broma, baboso, ¿eh? No. ¿Lo prometes? Sí, lo prometo. Vale. Échale, Kuki, marcamos ahora. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Ingrid Coronado, les mando un beso con mucho cariño a todos mis amigos de Panda Show. Nos vemos muy pronto. Chao. Las bromas en el Panda Show. Esto sí está bien preocupado. Bien preocupado. ¿Dónde vas a estar? En tu caso, ¿dónde vas a estar? Son Movistar. La llamada se coge. Sí, nos contesta. No manches, ¿crees que ya se ha ido a salido? ¿Quién sabe? Porque está marca y marca para acá y no es mucho la distancia para venirse para acá. Dile que se esconda, dile que se esconda. Sí, para ver. A ver, va. No estás en tu caso. Saliste a buscar a la casa de... Contesta. Contesta. No. Son Movistar. A ver, vamos a marcar a la casa, ¿ok? Tenemos el teléfono de su casa. Sí, el de su casa, ¿me ves? Ok. Sí. A la casa. Ahí cárcale, ahí cárcale. Al de la casa, cárcale. Cárcale. ¿Con quién vive? Con su mamá. ¿Qué se me hace que se fuera un batucantón, güey? Bueno. 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 Bueno, ¿yoselin? ¿Eh? Oye, es un parote. ¿No sabes si está Kerley por allá? Oye, mira. Este, háblale a mi mamá. Ajá. Hay que decirles el Mario, maná, porque... Explícale. ¿Sí lo has visto por allá? Oye, Mario. Dígame. Mario. ¿Qué pasó? Este, ¿estás en la casa? No, estoy buscando a Kerley, que no aparece por ningún pinche lado. Mete a las niñas. Se lleva todo y vale madre. Mete a las niñas, Mario. Mete a las niñas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Kerley ya se fue. No manches. ¿Dónde se va a ir? No sé. Yo la neta no sé. No me dijo dónde. Esas pendejadas. ¿Cómo? ¿No le... ¿Qué? ¿Estuviste con ella o le hablaste? Me habló, me marcó y quería que sacara a las niñas. Mario. Mete a las niñas, por favor. Dile que ahorita llevamos allá. ¿Cómo? Ahorita ya mi mamá va para allá. Kerley, la neta no sé dónde está. No me dijo dónde está. Es que no manches. ¿Cómo más esas pendejadas? Te pasas de pendeja, me cae. Ya. Pues sí, Mario. Pichas mamadas, me cae. ¿Por qué? ¿Cómo te enteraste tú, Conda? Porque me marcó, me marcó y me dijo que sacara a las niñas, por favor, que le hiciera ese paro. Yo le dije, no, Kerley, lo siento, pero yo no puedo. Es que ya me voy, que no sé qué y que no sé cuándo. Y si es que si no ahorita me va, este... Que Mario, que me pega, que no sé qué me empezó a decir. Digo, no mames, Kerley. Le digo, no, no mames, güey. Le digo, no, no me salgas con eso, güey. No, tú voy a hacer eso. Esas pendejadas, me cae. Y le pasamos más que nada. ¿Cómo más de esas putas pendejadas después de... No manches, te pasa de lanza. La neta no sé dónde está, Mario. Mira, te voy a decir a dónde me dijo que según iban a ir, que iba a ir a Puebla. ¿A Puebla? Ajá. Te pasa de pendeja, me cae. Y este, y se fue con el este, con el este güey, el Juan, ¿no? ¿Cómo se llama ese güey? Sí, el pinche mugroso este. Espérate, mamá, espérate. Espérate. Amor, si haces a las niñas y ahí la vemos y la agarramos a la pendeja, de veras. Ándale. Voy a esperar a que me marque, o tú como si nada, no sabes. Vamos a poner... Voy a esperar a que me marque, si me dicen que las niñas, me voy a decir que sí se las voy a llevar. Talo. ¿Eh? Espérame, mejor allá, espérame, en tu casa, yo voy para allá, espérame tanto. Sí, sale. Sale. Dile que no venga hacer otra cosa para que no... no se... Mamito, mamito, ¿con quién crees que se fueron? ¿Con quién crees que se fueron? ¿Con el mugre maridón? ¿Con quién crees que se fue? ¿Con quién crees que se fue? ¿En lo que está tratando de la chinga? ¿Se fue con ese hijo de la chinga? Oye, pero espérate. O sea, Jocelyn la bromeada está alterada y preocupada, claro. ¿No está? Pero la suegra, la mamá está, nombre loco. ¿Estás viejo? Sí, no, ahorita que se enteren, luego que son de un carácter bien fuerte. No, estamos haciendo chus ahí. Porque, bueno, la bromeada de la Jocelyn, oye, y qué bueno que nos hiciste caso porque ya se quería lanzar a la casa. Sí, no, ya dijo que ya venían para acá ahorita. Escóndelos, escóndelos, escóndelos. Escóndelos, escóndelos porque es el... Es el hijo de la chiflaca, no lo ha acercado. Uy, pues ahorita... No, si nos estamos pasando. Va a hablar Juan, espérate, espérate, espérate. Espérate, estás marcando, estás marcando ahí, pero... A ver, voy a marcar, yo, yo, yo voy, yo voy. Bueno. Bueno. Ah, yo pensé que estaban marcando, yo pensé que estaban marcando, pero... No, se cortó, o no la alcancé, o algo está pasando. Ok, Mario. Muy bien, pásame a mi vieja. ¿Eh? Pásame a mi vieja. Espérate, ahorita la estamos compartiendo. ¿Eso qué? Yo soy Juan, yo soy Juan, a cariño. ¿Lo tocó? Sí, comunícamela, porque ahorita vamos. Bueno. Chaparra. Mande. ¿Quieres o no quieres? Sí, quiero. ¿Quieres mono o no quieres mono? No es mona, ¿verdad? Mono es otra cosa. A ver, espérate, espérate, espérate. Aguánteme, déjenme entrar, déjenme entrar a papel, espérense. Chaparra. ¿Qué pasó? Bueno, se nos van a poner de, digo, los guayabazos. Sí. Aparte, aparte de tu hermana, está toda descocada, porque yo le dije que nos íbamos a ir a Oaxaca y dijo que a Puebla. Que a Puebla, ajá. Lo bueno es que nos van a buscar en el estado equivocado. Ajá. Yo le dije clarito que íbamos a ir a Oaxaca, ¿por qué? Porque yo soy oaxaqueño. Oaxaca, ¿qué no? Ajá, 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 ajá. Pero, pero, mira, pese a que tu familia no nos acepte, vamos a hacer un pacto tú y yo. Sí, está bien, ¿verdad? Vamos a hacer un pinky promise. Ok. Juntos forever along. ¿Va? Va. Bueno. 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 La Jocelyn, por favor. ¿Qué pasó? Bueno. Tu canal está llorando. Entonces, este... Es que yo no podría sacar a las niñas, yo no podría sacar a menos solo una, porque si se las... Si se las con las tres, se van a dar cuenta. Sí, pero que su halago va a ser injusto. ¿Qué, qué? Va a ser injusto para el pequeño estar sin sus... Sin sus hermanos y a... Y a Fabi sin sus hijos. ¿Pero cómo lo saco? Yo nomás sacaría a una. Estás el paro, ¿no, carnala? Pásamela. Me te lo pido por la virgencita. Sí, por eso pásamela. Mira, te voy a decir algo. Espérame. Chaparra, se lo digo, ¿no? ¿Dónde? Hay que decirse. Bueno. Bueno, carnala. Bueno. Sí. Es que mira, mira por esta. Por la virgencita de Guadalupe. Que yo la quiero un chingo a tu, carnala. Entonces, ¿qué? Lo que pasa es que está embarazada. Entonces queremos estar toda la... Toda la familia. Yo voy a cambiar. De hecho, yo estoy cambiando por ella. Se paro, ¿no, carnala? Pero por eso te digo, yo nomás sacaría una. Pero la familia va a estar, porque te hace complicar y después, o sea, aquel hijo de la chingada que uno no nos va a dar. Oyeron. Por eso, entonces, este, pásamela. A ver, espérame. Fabi. ¿Dónde? Nada más dice que uno, ya le dije que todo, o sea, preble y que estás embarazo. No, pues porfa, dile que las tres. O sea, pues quiera que la contigo. Bueno, a ver, pásamela. Carnela. Se la venía, ¿no, carnala? Ahí te va, ahí te va mi vieja, pero todos, ¿no? Porfa. Bueno. Por la familia. Bueno, Carly. Bueno, ¿qué mames? No mames, yo voy a hacer por ti, pendeja, pero no mames. Las tres, güey, porfa. Es que no mames, estoy embarazada, güey. Es que se van a dar cuenta de las tres. Si acaso nada más a una, me sacaría. Ya después voy a ir por las otras. No manches, güey. ¿Y qué voy a hacer nada más con una? No, mamá, ya no voy a regresar, güey. Pues es que no manches, estoy embarazada y le vaya a hacer algo, Mario, al bebé o no sé, güey. No mames, que piensa en las niñas. ¿A poco crees que las niñas quisieran ir a la escuela y todo? Pues sí, güey, pero las apunto en otra escuela. De eso no hay problema. ¿Y dónde quieres que te las lleve o qué pedo? Pues no sé. No sé, en un lugar donde no. Es que por ahí por los reyes me va a andar buscando, Mario. Creo que ya le ha avisado a sus primos y a todos. No mames. Sí, güey, pues no sé ahorita ni cómo esté. Estoy nerviosa y luego, no manches, luego me vaya a hacer daño. Estoy embarazada, güey. Mira, güey, ¿estés embarazada o no? No mames, ya pues ya estás embarazada, güey. Tienes que echarle ganas, no mames. Pues sí, pero no manches, Mario, ahorita quién sabe cómo esté y no lo conoce. Hazme el paro, saca a las niñas, va, a las tres. Y si las saco, ¿dónde las llevo, güey? Y no sé, nos vemos en, no sé, en Chimalhuacán. ¿Puede? No mames, ¿y cómo le hago? Ay, llora. Agarras una combi, porfa, ¿va? Por eso, güey, ¿pero cómo le hago? Pues de la mamá le pita así como que la vas a visitar, güey. Y luego en Chimalhuacán, ¿y luego dónde me bajo? No mames, está grande Chimalhuacán. No, mira, agarra la combi que diga Chimalhuacán. Te bajas en, le dicen que te bajes en la panadería. Ahí yo te espero en la panadería. Ahí de todos modos va a estar Juan con uno de sus amigos, este, en un carro. Ahí vamos a estar esperando a las niñas. Ya, dile a tu carnala que no, mames, que nos ayude. Ándale, porfa, güey. Sale. ¿Pero es de segura, güey? Ahorita te marco para ver qué onda, ¿vale? Ahorita voy a ir para allá, normal. Comunícame, comunícame. ¿Qué pasa, Juan, va? Mi amor, habla con mi hermana, porfa, convéncela, va. ¿Qué onda, carnala? Pues ya, déjame ahorita ver qué pedo. Los tres. Sale, ahorita les marco. ¿A dónde les marco? Pero, ¿qué pasa? Que estamos hablando de un público. Ah, ok. Entonces, márquenme como en una media hora para ver qué onda, ¿no? Primero tengo que llegar allá. Ah, no, chinga. Está haciendo retear tu frío. Estamos aquí en la calle. Y luego el Agustín ya tiene frío y tenemos hambre. Sale. Mira, ¿por qué hay en 30 minutos? ¿Mientras tú o entro yo? Tú. ¿Pero qué le vamos a decir? Pues, ¿qué te dijo tu viejo? No me dijo nada. No, ya sé, ya sé qué vas a hacer. Mira, muy sencillo. Ya no le vamos a insistir a los chamacos que fue, si ya no, creativo. ¡Ah! Que fue el tema, que fue el tema, el tema de la broma, ¿no? Pero prácticamente le dices, ¿sabes qué? Yo ahorita entro, yo te doy el cue. Este, ¿sabes qué? No, pues ya nos vamos porque ya sale el camión. Ya sale el camión, ya nos ayuda. Ya nos vamos a ir con el Agustín. Ahí después te hablo y pues a ver si me los puedes mandar. ¿Ajá, le digo eso? Sí, sí, ya la bronca ya no va a ser que le pidas a los chamacos. Ajá. Tú o yo no lo sé, depende cómo se pongan las cosas. Oye, ya vino, ya vino mi hermana, ya vino mi hermana, ¿qué hago? Escóndete, escóndete, métete al baño, métete al baño. Pero, no, pero a ver. Métete al teléfono, al baño, a través. Me, me, pero estamos hablando aquí por teléfono y se ve luego, luego entrando. Ay, pues por ese pelote, pues, ¿no? ¿O tienes altavoz? ¿Tienes altavoz? Eh, no. No, 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 no. Bueno, entonces, aquí ya fuiste a tu casa por tus hijos, este, este, y está el teléfono, este, en la esquina. Ay, pues no sé. Ay, llora. ¿Por qué no te puedes esconder? A ver, te pasa Mario. Sí, me esconde y te pasa Mario. Sí, tú vete al baño, órale, órale, sí. Tú, tú ve y escóndete. Ok. Bueno. Mario, Mario, la otra vez se esconda y tú estás hablando con Juan. Juan está hablando contigo, ¿sí? Y estás discutiendo con Juan. No, ay, ¿y tú por qué te llevas a mi hija y todo? Y cuando se seque, no, aquí tengo al hijo de la fregada del Juan y todo. Habla con él, que no es que eres. Y mira, pasas y yo le digo que es broma. Órale, va, 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 va. Que se esconde la vieja, que se esconde la vieja. ¿Entonces qué? ¿Le abran? Sí, que le abran, que le abran. Que estás enojado y estás discutiendo conmigo, con el Juan por teléfono. La otra que sí, que es no creativo y ármenla. Dale, dale, dale. La otra que se esconda, que se va al baño. ¿Pero serías no importa? Tú y eso, ¿eh? ¿Eh? ¿Pero serías no importan? No, no importa, pero nada más poquita. Ahorita metemos el dile. Tú estás discutiendo conmigo, entonces le dice la cuñada. ¿Sabes cuándo? Aquí está, aquí tengo al cuñito. Entonces si me vienes, vienes con la cuñada. Y ya le digo. Ay, te voy a dar la gracia. Va, no te digas, güey. A ver. Estás con el Juan discutiendo. Juan discutiendo. Toma uno, acción. 30 minutos. Dale, ya. Por ahí, escúchame. Pues no te pases de pendejo, güey. ¿Entonces tú estás tonta? La neta, la neta, mira. Yo te doy. La neta, la neta, te doy hasta mañana para que venga, ¿eh? Pues mira, estamos en la chica. No, ni mañana, ni mañana, al rato, porque si no me voy a pasar de verga. No, no, no. Mario, Mario, enténdelo. Tu viaje no nos hablamos. No, 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 no. Te digo una cosa, me encanta su molleja. Ya, te escucharon, ya, 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 te la paso. ¿Qué se ha hecho, no? Buena. ¿Cómo soy el panda, yo? Ya vine a buscarla hasta su casa. No, 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 no. ¿Te gustó la brolita que te hizo tu familia? No, sí estuvo buena. Nunca me imaginé eso. Espérame, quieren hablar contigo, quieren hablar contigo. ¿Qué tal? ¿Buena? ¿Tú eres la Jocelyn? Sí, yo soy la Jocelyn. Yo soy Juan. ¿Mandé? Yo soy Juan. Y yo soy la Jocelyn. A ver, ahora sí, pregúntame, ¿cuál, Juan? No, no, no. ¿Por qué hace rato no te lo pude decir? No te lo pude decir porque era una albura, entonces ahí me descubrías. No, no inventé, se pasaron. Cuando tú me preguntaste cuál, Juan, tuve que morderlo en el labio así para no decirte. Oye, oye, bueno, primero es una broma. Segundo, no sabíamos que Mario apenas lo están queriendo, espero que no se enojen. Esta es una broma de la familia. La broma es para ti, no para tu mamá, porque ya escuché que tu mamá está vuelta loca. Ajá. La broma nada más era para ti. Pero estuvo bien chida, ¿sí o no? Sí, no, sí me la creí, sí me enfante por las niñas, porque... Ay, no, no. Es que la verdad yo quiero un chorro a tu. Espérate, déjame doy otra pasión. La verdad es que yo quiero un chorro a tu carnal, a Jocelyn. No, y yo venía remedando, no le iba diciendo a mi mamá, es que estaba, habla bien naco, que no sé qué le digo. No, pues habla así bien, que bien gandaita. No, la verdad es que no estaba hablando como naco, sino estaba hablando como drogo. Ay, no, no, no. Pero soy un naco drogo. ¿Está mi sillona? Sí, la verdad es que iba a llorar. Y aparte yo no sabía, aparte de la historia que tú me platicaron, que estos cuates se juntaron a los 13 años. ¿Mande? Que yo no sabía, sino me acaban de platicar que se juntaron a los 13 años, Mario y Jocelyn. Sí. Bien chiquitos, ¿tú qué edad tienes, mija? Este, yo tengo 23. ¿Eres menor que tu hermana? Sí. O sea que cuando ella se fue, tú tenías 12. Más o menos. ¡Guau! Y ella a los 13 se juntó con el baboso de la hija. Juntó a los 13. Pero sí, ay no, sí me la creí, dije, ay no, por el bebé, y es que cree que le iba a hacer un 4, o sea, iba... Yo le engañé que sí iba a hacerle el paro, ¿no? Pero pues la verdad no, o sea, ¿cómo creía que le iba a llevar a las niñas? Oye, carnala, carnala, discúlpanos por la broma. Madre la neta, ¿no? Mira, yo sé que ahorita no puede platicar contigo mi vieja, la chaparra, la Sterling, ni tampoco tu cuñada, porque pues estás hablando del mismo teléfono para que te expliquen. Sí, estamos hablando del mismo teléfono. Pero tenía una cosa, mira, 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 ve ahí, ahí. ¿Cuál es la Jocelyn, verdad? Sí. Mira, por esta, por la virgencita, que fue una broma acá bien chida para expresarte el cariño. ¿Sí? ¿Nos perdonas? Sí, sí, sí. ¿Y tú sabes cómo suele el panda show? No, 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 no. ¿Sabes cómo suele el panda show? Sí, ya te dan aquí. Dígame. Mario. ¿Qué pasó? ¿Estás en la casa? No, estoy buscando a Kerly, que no aparece por ningún pinche lado. Mete a las niñas. Se lleva todo y vale madre. Mete a las niñas, Mario, mete a las niñas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Kerly ya se fue. No manches, ¿dónde se va a ir? No sé, yo la neta no sé, no me dijo dónde. Esas pendejadas, ¿cómo? ¿No le, qué, estuviste con ella o le hablaste? Me habló, me marcó y quería que sacara a las niñas. Mario, mete a las niñas, por favor. Dile que ahorita ya va a pisar. ¿Cómo? Ahorita ya mi mamá va para allá. Kerly, la neta no sé dónde está, no me dijo dónde está. Es que no manches, ¿cómo más esas pendejadas? Se pasa de pendeja, me cae. Pues sí, Mario. Pichas mamadas, me cae. ¿Por qué? ¿Cómo te enteraste tú, Conda? Porque me marcó y me dijo que sacara a las niñas, por favor, que le hiciera ese paro. Yo le dije, no, Kerly, lo siento, pero yo no puedo. Es que ya me voy, que no sé qué y que no sé cuándo. Y si es que si no, ahorita me va, este, que Mario, que me pega, que no sé qué, me empezó a decir. Y le digo, no mames, Kerly, le digo, no, no mames, güey. Le digo, no, no me salgas con eso, güey. No, no voy a hacer eso. Esas pendejadas, me cae. ¿Cómo más esas pendejadas después de, no manches, te pasa de lanza? La neta no sé dónde está, Mario. Mira, te voy a decir, te voy a decir a dónde me dijo que según iban a ir, que iba a ir a Puebla. ¿A Puebla? Ajá. Te pasa de pendeja, me cae. Y, este, y se fue con el, este, con el, este güey, el, el Juan, ¿no? ¿Cómo se llama ese güey? Sí, el pinche mugroso este. Espérate, mamá, espérate. No, yo sé. Espérate. Amor, si haces miradas a las niñas y ahí la vemos y la agarramos a la pendeja, de veras. Ándale. Voy a esperar a que me marque, tú como si nada, no sabes. Voy a esperar a que me marque, si me dicen que las niñas, me voy a decir que sí se las voy a llevar. Tolo. ¿Eh? Espérame, mejor allá, espérame, en tu casa, yo voy para allá, espérame tanto. Sí, dale. Dale. Dile que no venga a hacer otra cosa para que no, no se lo quede. Mamito, mamito, ¿con quién crees que se fueron? ¿Con quién crees que se fueron? Con el mugre maridón. ¿Con quién crees que se fue? ¿Con quién crees que se fue? ¿En lo que está trabajando en el chingo? ¿Se fue con ese hijo de la chingo? Oye, pero espérate, o sea, Jocelyn la bromeada está alterada y preocupada, claro, está. Pero la suegra, la mamá, está en nombre lo que... Sí, no, ahorita que se enteren, luego que son de un carácter bien fuerte. No, estamos haciendo chus ahí. La bromeada de la Jocelyn, oye, y qué bueno que nos hiciste caso porque ya se quería lanzar a la casa. Sí, no, ya dijo que ya venían para acá ahorita. Escóndelos, 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 escóndelos porque... ¡Ese hijo de la chiflata no nos la acercó! Uy, pues ahorita... Sí, nos estamos pasando. Va a hablar Juan, espérate, espérate, espérate. Espérate, están marcando, están marcando ahí, pero... A ver, voy, voy a marcar. Yo, yo, yo voy, yo, yo voy. Bueno. Bueno, yo pensé que estaban marcando, yo pensé que estaban marcando, pero... No, se cortó, o no la alcancé, o algo está pasando. Ok, Mario. Muy bien, pásame a mi vieja. ¿Eh? Pásame a mi vieja. Espérate, ahorita la estamos compartiendo. Es lo que... Yo soy Juan, yo soy Juan, a cariño. ¿Pero Paco? Sí, comunícamela, porque ahorita vamos... Buena. Chaparra. ¿Dónde? ¿Quieres o no quieres? Sí, quiero. ¿Quieres mono o no quieres mono? No es mona, ¿verdad? Mono es otra cosa. A ver, espérate, espérate, espérate. Aguánteme, déjenme entrar, déjenme entrar a papel, espérense. Chaparra. Sí, 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 sí. Chaparra. ¿Qué pasó? Sí, nos van a poner de... Tengo los guayabazos. Sí. Aparte, aparte, aparte de tu hermana, está toda descocada, porque yo le dije que nos íbamos a ir a Oaxaca y dijo que a Puebla. Que a Puebla, ajá. Lo bueno es que nos van a buscar en el estado equivocado. Ajá. Yo le dije clarito que íbamos a ir a Oaxaca, ¿por qué? Porque yo soy oaxaqueño. Pero, pero, mira, pese a que tu familia no nos acepte, vamos a hacer un pacto tú y yo. Sí, está bien, ¿verdad? Vamos a hacer un pinky promise. Ok. Juntos forever along, ¿va? Va. Bueno. 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 La Yoselin, por favor. ¿Qué pasó? Bueno. Tu carnal está llorando. Entonces, este... Es que yo no podría sacar a las niñas, yo no podría sacar a menos solo una, porque si se la... Si se la con las tres, se van a dar cuenta. Sí, pero que su halagos va a ser injusto. ¿Qué, qué? Va a ser injusto para el pequeño estar sin sus... Sin sus hermanos y a... Y a Fabi sin sus hijos. Pero, ¿cómo lo saco? Yo nomás sacaría una. Estás el paro, ¿no, carnala? Pásamela. Me te lo pido por la virgencita. Sí, por eso, pásamela. Mira. Te voy a decir algo. Papel. Chaparra, se lo digo. Vale. Hay que decirse. Bueno. 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 Sí. Es que mira. Mira, por esta. Por la virgencita de Guadalupe. Que yo la quiero un chingo a tu, carnala. Entonces, ¿qué? Lo que pasa es que está embarazada. Entonces, queremos estar toda la... Toda la familia. Yo voy a cambiar. De hecho, estoy cambiando por ella. ¿Se paro, no, carnala? Pero por eso te digo. Yo nomás sacaría una. Pero la familia va a estar... Porque te hace completar y después... Aquel hijo de la chingada después uno nos va a dar. Oye. Por eso. Entonces, este... Pásamela. A ver, espérame. Fabi. ¿Dónde? Nada más dice que uno. Ya le dije que todo. O sea, preble, ¿qué estás embarazada? No, pues, porfa. Dile que las tres. O sea, pues, ya queda contigo. Bueno, a ver, pásamela. Carnela. O sea, la venía, ¿no, carnala? Ahí te va. Ahí te va mi vieja, pero... Todos, ¿no? Porfa. Bueno. Por la familia. Bueno, Carly. Bueno, ¿qué mami? No, mames. Yo voy a hacer por ti, pendeja. Pero no mames. Las tres, güey. Porfa. Es que no mames. Estoy embarazada, güey. Es que se van a dar cuenta de las tres. Si acaso nada más a una me atacaría. Ya después voy a ir por las otras. No manches, güey. ¿Y qué voy a hacer nada más con una? Me voy a... Ya no voy a regresar, güey. Pues es que no manches. Estoy embarazada y le vaya a hacer algo Mario al bebé o no sé, güey. No mames. Piensa en las niñas. ¿A poco crees que las niñas quisieran ir a la escuela y todo? Pues sí, güey. Pero las apunto en otra escuela. De eso no hay problema. ¿Y dónde quieres que te la lleve o qué pedo? Pues no sé. No sé. Un lugar donde no. Es que por ahí por los reyes me va a andar buscando Mario. Y creo que ya le ha avisado a sus primos y a todos. No mames. Sí, güey. Pues no sé ahorita ni cómo esté. Estoy nerviosa y luego... No manches. Luego me vaya a hacer daño. Estoy embarazada, güey. Mira, güey. ¿Estás embarazada o no? No mames. Ya estás embarazada, güey. Tienes que echarle ganas. No mames. Pues sí, pero no manches. Mario, ahorita quién sabe cómo esté y no lo conoce. ¿Qué es? Pues hazme el paro. Saca a las niñas, va. A las tres. Y si las saco, ¿dónde las llevo, güey? Y no sé. Nos vemos en... No sé. En Chimalhuacán. ¿Puede? No mames. ¿Y cómo le hago? Uy, llora. Agarras una combi, porfa. ¿Va? Por eso, güey. ¿Pero cómo le hago? Pues de la mamá le pita así como que la vas a visitar, güey. Y luego en Chimalhuacán. Y luego ¿dónde me bajo? No mames. Está grande Chimalhuacán. No, mira. Agarra la combi que diga Chimalhuacán. Te bajas en... Le dices que te bajes en la panadería. Ahí yo te espero en la panadería. Ahí de todos modos va a estar Juan con... ...uno de sus amigos en un carro. Ahí vamos a estar esperando a las niñas. Ya, dile a tu carnalha que no mames que nos ayude. Ándale, porfa, güey. Sale. ¿Pero es de segura, güey? Ahorita te marco para ver qué onda, ¿vale? Ahorita voy a ir para allá normal. Comunícame, comunícame. ¿Te pasa, Juan, va? Mi amor. Habla con mi hermana, porfa. Convénsela, va. ¿Qué onda, carnalha? Pues ya, déjame ahorita ver qué pedo. Los tres. Sale, ahorita les marco. ¿A dónde les marco? Lo que pasa es que estamos hablando de un público. Ah, ok. Entonces, márquenme como en una media hora para ver qué onda, ¿no? Primero tengo que llegar allá. Ah, no chingues. Está haciendo retarto frío. Estamos aquí en la calle. Y luego el Agustín ya tiene frío y tenemos hambre. Sale. Mira, ¿por qué en 30 minutos? ¿Mientras tú o entro yo? Tú. ¿Pero qué le vamos a decir? Pues, ¿qué te dijo tu viejo? No me dijo nada. No, ya sé, ya sé qué va a hacer. Mira, muy sencillo. Ya no le vamos a insistir a los chamacos que fue, si ya no, creativo. ¡Ah! Que fue el tema, que fue el tema, el tema de la broma, ¿no? Pero prácticamente, ¿sabes qué? Este, yo ahorita entro, yo te doy el cue. Este, ¿sabes qué? No, pues ya nos vamos porque ya sale el camión. Ya sale el camión, ya no nos ayuda. Ya nos vamos a ir con el Agustín. Ay, después te hablo y pues a ver si me los puedes mandar. Ajá, ¿le digo eso? Sí, sí, soy Jan, ya la bronca ya no va a ser que le pidas a los chamacos. Ajá. Sino que hablas, pues que ya te vas. Prácticamente ya te vas. Ajá, pero primero entras tú. Sí, primero entro yo, yo te la paso y ya después le decimos cómo soy el pandillo, ¿ok? Ah, ok. Tú o yo, no lo sé, depende cómo se pongan las cosas. Oye, ya vino, ya vino mi hermana, ya vino mi hermana, ¿qué hago? Escóndete, escóndete, métete al baño, métete al baño. Pero, no, pero a ver. Métete al teléfono, al baño, atrás, atrás. Me, me, pero estamos hablando aquí por teléfono y se ve luego, luego entrando. Ay, pues por ese pelotón, pues, ¿o tienes altavoz? ¿Tienes altavoz? Eh, no. No, 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 no. No, entonces, ya fuiste a tu casa por tus hijos y está el teléfono en la esquina. Ay, pues no sé. Ay, llora. ¿Por qué no te puedes esconder? A ver, te paso Mario. Sí, me escondo y te paso Mario. Sí, tú vete al baño, órale, órale, sí. Tú ve y escóndete, ok. Bueno. Mario, Mario, la otra que se esconda y tú estás hablando con Juan. Juan está hablando contigo, ¿sí? Y estás discutiendo con Juan. No, ay, ¿y tú por qué te llevas a mi hija y todo? Y cuando se seque, no, aquí tengo al hijo de la fregada del Juan y todo. Habla con él, que no se quiere. Y mira, pasas y yo le digo que es broma. Órale, va, 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 va. Que se esconde la vieja, que se esconde la vieja. ¿Entonces qué, le abran? Sí, que le abran, que le abran. Que estás enojado y estás discutiendo conmigo, con el Juan por teléfono. La otra que sí, que es no creativo y ármela rutina. Dale, dale, dale. La otra que se esconda, que se va al baño. ¿Loserías no importan? Tú y yo, ¿eh? ¿Loserías no importan? No, no importa, pero nada más poquita. Ahorita metemos el delay. Tú estás discutiendo conmigo, tú se le dice a la cuñada. Se me esconde, acá, aquí está. Aquí tengo al cuñado. Entonces, si me viento el viento con la cuñada. Y ya le digo. Ay, tal vez, tal vez, tal vez. Va, no te digas, güey. Estás con el Juan discutiendo. Juan discutiendo, toma uno, acción. 30 minutos. Por ahí. Del pollero y de la... Ahí, sale ahí, se la paga. Comunícame, la viene. Bueno. ¿Qué onda, ranchera? ¿Por qué no quieres hablar conmigo? Yo no te voy a clavar el quinto chamaco, ¿eh? Ni menos por teléfono. ¿Cómo estás, mija? Bien, bien. Qué bueno, bonita familia, ¿no? Seis en total. Oye, ¿y cómo se porta el pollero? ¿Bien? Ay, más o menos. ¿Por qué? ¿Qué hace el condenado? ¿Maldés? ¿Qué hace el condenado? ¿Por qué dices que más o menos? Ah, pues sí, es bien enojón. Es enojón, pero lo tienes ahí. ¿Tú también trabajas en la pollería? Sí. O sea que todo el tiempo están juntos, trabajando en la casa y todo. Ajá. Órale. ¿Y trabajan ustedes solitos o tienen empleados? No, no, mamá. Nosotros dos. Ay, mira, pues con razón les va a revivir. ¿Y qué de repente no se pone acá? ¿Qué onda, vieja? Tengo ganas de acariciarte la molleja. De repente. Acércame el guacalito, preciosa. ¿Qué onda? Mira, mira, mira. ¿Estás sintiendo mi rabadilla? Mira, mira. Aquí está el pescuezo del pojoyo. Oye, yo te di la broma, yo voy a ser Juan el drogo, tú y yo nos vamos a fugar. Estamos con nosotros Agustín, el más chiquirringuillo, y quiero pedirle de favor que si va por los otros tres y los saca de la casa. Ahora, yo me voy a comentar, pero estoy seguro que me de repente me dicen, a ver, pásame a mi hermana. Ajá. Si es necesario, ¿podrías intervenir, por favorcito, y le das veracidad a lo que me están pidiendo? Ajá. Ándale, quítselo ranchera. Vamos a divertirnos. ¿Quieren su bromita? Vamos a divertirnos todos, ¿te parece? Sí, está bien. Bueno, oye, ¿cómo habla el drogo este? ¿Cómo habla? Sí, así bien, así como ñero, muy ñero. Así bien ñero acá, bien ñero. Ajá. ¿Cómo quieres que te diga de cariño? Eskerlín, Fabiolita, Chaparrita, ¿cómo quieres que te diga? Fabi, ajá. Oye, Fabi, a ver, mándame un besito para sentirme realmente que somos acá, tú y mi hija, ¿no? Manda. Ahí está. Mira que labiecitos, ahora entiendo, ahora entiendo por qué el Mario está bien entregado contigo, la nota. Esa, si esa boquita fuera de caramelo, yo me la pasaría que chupa, que chupa, que chupa y que chupa. Marcamos ya. Para los amigos del Panda Show, les habla Saúl Lizazo y les mando un fuerte abrazo. Broma. Javier, chico. Oye, estamos, yo creo que estamos en la calle porque estoy hablando de un teléfono público y yo soy acá, es... No, chico. Soy el Juan. ¿Aquí? Tú, ya contestaron, ya contestaron, tú. Bueno. Tú, ya contestaron, Isabela, tú, tú, tú. Bueno. Sí. Buenas noches. Sí. Este es el teléfono de la Jocelyn. ¿De la Jocelyn? Habla el Juan. ¿Habla quién? El Juan. ¿Juan? El Juan, sí. ¿Quién? Habla Juan, el Juan. ¿Qué, Juan? Me dicen el patas. ¿El quién? Este, este es el teléfono de la, de la Jocelyn. ¿Quién el es? Javi. No sé si sea tu hermana, pero de tú, además. Bueno. Bueno. Ajá. Este, buenas noches. Este es el teléfono de Jocelyn. ¿Por qué? Mira, lo que pasa es que estoy ahorita con Fabi, con la chaparra. Sí, Juan. Es que mira, está aquí conmigo, lo que pasa es que queremos pedirte un favor. Ajá. ¿Pero eres tú? Sí. Ah, buenas noches. Oye, mira, este, no sé si te ha hablado de mí. Soy Juan, el que anda por la pollería. Ajá. Lo que pasa es que, mira, estamos juntos, lo que pasa es que ya nos vamos a ir a mi pueblo, a Oaxaca. Estamos ahorita con el más chiquito, con el Agustín. Entonces aquí está tu hermana, pero dice que le da pena. Este, es que queremos pedirte un favor. ¿Bueno? No manches. Pásame a mi hermana. Sí, yo te la comunico, pero este, es que queremos pedirte un favor. Pásame. ¿Bueno? 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 ¿Cuñada? ¿Bueno? ¿Bueno? Es que mira, queremos pedirte un favor. Pásame la por favor. ¿Estás oyendo? A ver, espérame. ¡Ay! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ay! ¿Mole? ¿Qué ríe? ¿Qué pasó, Mole? Mami, no hagas tonterías, no hagas tonterías, por favor. Mami, un paro, ¿va? No hagas tonterías, Kerlin, no lo hagas, Kerlin. Un paro, mami, ¿va? Un paro. No lo hagas, Kerlin. Por favor, mami, yo confío en ti, mami. No, mami. Siempre estoy contigo y siempre te mato, güey. Escúchame, escúchame, mami. Sí, yo sé, o sea, no lo hagas, Kerlin, no lo hagas. Sí, mami, entiende, entiende, hay muchas broncas aquí. Ya saben, puras broncas aquí. No, estoy bien confiada, güey. Voy a tocar mi vida con él. te de rapidito, no me los cuatro, chau, no. No, no, me. Sí, mami. Me entiende, Kerlin. El niño, o las niñas, güey, no pinta el semillo. Sí, güey, pero... PANDAPOPRADIO.COM 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 a las cinco, pero llegas a las ocho como patrón, ¿o qué? Ajá, o sea, yo nomás llego a abrir y a desplazar y ya. Bueno, pues platícame, Mario, ¿quién cotorreamos, compadre? Este, le quería hacer una broma a mi cuñada. ¿Se llama? Este, Jocelyn. ¿Jocelyn viene siendo la hermana de tu vieja? De mi vieja. ¿Y cómo se llama tu vieja? Este, Kerli Fabiola. Es Kerli Fabio, tiene nombre de artista, ¿eh? Es Kerli Fabiola, ¿dónde la conociste? Aquí, pues, era mi patrona anteriormente, ella trabajaba en una boutique, bueno, era dueña de una boutique y yo entré a trabajar ahí. Ándale. Uy, ¿y también a ella le aplica lo del pollo? ¿Eso de las patitas? No, 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 no. ¿O no? No, no. Y de repente era la patita. A ver, vieja, tengo ganas de una mollica. Ay, Mario, ¿por qué dices esas cosas, tú? No, yo no digo nada. Oye, ¿y qué onda? ¿Qué bromita para Jocelyn, tu cuñada? Este, le quiero, este... Es que hace dos semanas tuvimos un problema, mi esposa y yo, de que andaban inventando chismes aquí, que andaba con un marihuanito de acá afuera, de por donde vivimos. ¿Que tú andabas con un marihuana? No, 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 mi esposa. Pues eso entendí. Ok, o sea, pero fueron chismes. Ajá, fueron chismes nada más. Entonces, este, lo que quiero, quiero que te hagas pasar por el este marihuanito y le marques a mi cuñada. Ajá. Y le digas que, o sea, que ya fue por mi esposa, que ya se fugaron y que se llevaron a mi hijo y tenemos cuatro niños. ¡Cuatro niños! Ajá, bueno, tres niñas y un niño. No man, oye, compadre, espérate. Ajá, 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 ajá. La planificación familiar, o sea, a poco el abrirle las panzas al pollo te deja para cuatro chamacos, güey. Ajá, sí, sí deja. ¿Neta? Sí, sí, si saben cambiar, sí deja. No manches, me voy a cambiar a pollero porque, pues, el radio no deja, güey. ¡Añón, neta! Para mantener a cinco a tu vieja, a tus cuatro, no, seis contigo. Bueno, no, porque me suena mi ayuda, bueno. ¿Te ayuda, Kiko? Hay como las tres niñas. Ah, güey, así que me ayuda. No pago renta, digo, en tu casa ahorita. Mmm, ¿y ahí tienes también comida y todo? No, no, bueno, yo como aparte y así aparte. ¿Quién se está riendo, güey? Pues aquí andan todos, todos están escuchando. Ah, bueno, como va con retraso, pues quién sabe qué. Oye, oye, entonces, a ver, cuatro hijos. Ahora, ¿cómo empezó el chisme? ¿Sabes cómo se llama el marihuanito? Sí. ¿Cómo? No, le dije en Juan. Juan, Juan. Juan, ¿y cómo empezó el chisme? ¿Cómo fue el chisme? O sea, yo tenía una pollería aquí, aquí en Los Reyes, aquí mismo donde vivo. Ajá. Entonces, este, pues, el chisme nos iba a dejar cambio y todo eso, porque era talonero de aquí. Yo nos iba a dejar cambio. Entonces, desde ahí empezaron a inventar que, o sea, que ya entraba mucho y que ya andaba, pues yo llegaba y me decían que ya andaba con él y todo eso. Ándale. Oye, ¿y tú eres propietario de la pollería? Ajá. Mmm, sí. ¿Qué es lo? Mira, Nahual, Nahual y Milo, pero miren tu pollería. Ok, entonces, a ver, yo voy a hablar con ellos, voy a ser Juan el marihuanillo, y que ya me estoy escapando con, con, con la, este... Con la esposa. Con la Skerli. Con Kerli. ¿Skerli? Ajá, Kerli. Ok, bueno, con la Fabiola, para no meternos en broncas. Y también nos estamos llevando a los chamacos. No, nada más al niño, al más chiquito. ¿Y cómo se llama? Entonces, se llama Agustín Manuel. Agustín Manuel. ¿Tu esposa va a intervenir en la broma? Este, no, no quiere. Pero no me la va a creer. Y si me dice, a ver, pásame la, güey, ¿qué le digo? Ah, pues, ya te la paso, ya que ella le diga. Pues, ojalá que... Bueno, nada más. Ajá, en caso de que no le creas, ya nada más, pues, te la paso, y ya que le diga que sí, que está aquí con ella, y que no me va a hablar con él y ya. Bueno, entonces, yo soy el Juan, el marihuanillo. Me estoy, me estoy fugando con Fabiola, y nos estamos llevando al niño más pequeño, al Agustín. Ajá. ¿Y para qué le hablo? ¿Para informarle? ¿Para decirle? No, 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 para decirle que su hermana le comentó que le podía ayudar a, o sea, venir a la casa de mi suegra y ayudarle a sacar a las otras tres niñas. Ah. Para que se las lleven, o sea, que para que se fuguen. A los otros tres niños. Ajá. Oye, pero yo creo que quedaría chido si me ayuda tu vieja. A ver, dile que quiero hablar con ella, a ver si quiere. Pásamela, escállate. A ver. Pásamela. Digo, yo me la viento, sin broma, pero... Pero yo creo que por el tipo de broma sí tiene que ayudarme. Digo, la neta. Es que no, no quiere. Dile que quiero hablar con ella, hombre. Si no va a querer, pues no va a querer, pero pues dijo. A ver. A ver. Pásamela, María. Bueno, ni tan, María. Cuatro chilpallas. Hazme un paro. Sácalas tú, güey. Yo por ti así, ¿va? Kerly, no mames. No, con ese güey, no mames. Sí, güey. No, Kerly, no te pases. Hazme un paro, mami, ¿va? Sácalas yo y de todos los yo y me voy. Hoy me voy y me quiero llevar a las niñas, güey. Ya tengo yo al niño. No, Kerly, no hagas eso, por favor, no lo hagas. Te lo pido, te lo pido, Kerly, no lo hagas. Sí, mami. No mames, Kerly. Tú me preocupas un chingo, güey, y tú no vas a hacer vida con ese güey. Tú lo sabes perfectamente. En el fondo lo sabes, Kerly. Sí la hago, güey. Tú sabes, hermano. No, Kerly. Él va a cambiar, güey. Ya hablé con él y me dijo que iba a cambiar. No, Kerly, no va a cambiar. Kerly, está metida en eso. Kerly, no lo hagas. ¿Eh? Mamita, no lo hagas, por favor, te lo suplico. Hazme el paro, mami. No le vayas a avisar a mamá Lupita ni a nadie, güey. Va, paro. Nada más ayúdame a sacar a las niñas, güey. Hoy me voy. No hagas eso, mami. No lo hagas. No lo hagas, Kerly. ¿Qué estás diciendo a tu carnal? Te hablo, te hablo, te hablo. Mande. Te hablo. Hazme un paro, te vas a llenar a los mamos, güey. Y él me pegaba. La última vez me pegó bien feo, güey. Mi mamá Lupita ni decía nada, güey. Vamos, paro. Va, saca a las niñas, güey. Ya no lo amo, ya no siento nada por él, güey. O sea, no me... No, esta vida está mal. Por eso lo voy a hacer, lo voy a ir con Juan, güey. Güey, güey. Pues se van a tener hijos de uno, de otro, de otro, de otro. ¿Qué quieres o no? Mario también es el papá del niño y no se merece que le arrebates igual a la bebé. Pero de... Ay, pero de todos modos, güey. Yo me voy a llevar al niño. Ahorita me van a andar buscando y tú sabes cómo es Mario, güey. Y ahorita si me encuentro otra vez me va a romper mi madre, güey. Mira, Carly. Eh. No, no mames, Carly. No hagas eso, por favor. Te lo pido. Hazlo por el niño. Hazlo por las niñas. No lo hagas, güey. Güey, pero es que si ya no siento nada por él, güey. ¿Cómo voy a estar con él? Pues no, no, no. Déjalo. No te precipites hacer una pendejada así, Carly. Déjalo. Si no haces las cosas, hazlo aquí, Carly. Así no. Déjalo. Déjalo, güey, pero es... ¿Eh? Es que déjalo, no. Nada te ata él. Nada, ni el bebé, ni nadie. Sí, pero es que... Escúchame. No tienes por qué irte de la casa. Javi. Si tú ya no quieres con él. Javi, dile que tiene que ser en chinga. Dile que tiene que ser en chinga porque es bien tarde. Bueno, a ver, te paso a Juan. Habla con él, ¿va? Paro. Va, a ver cómo van a quedar con los de la niña. Te lo paso, ¿va? Bueno. Bueno. Niña. Es que te voy a hacer esto rapidito porque es bien tarde. No, lo siento. No, no. No voy a sacar a la niña. ¿Se apoya acá la banda? No, discúlpame de verdad, pero no. Ah, pues no seas así. No tienes que ayudar. Yo creo que somos familia, ¿no? ¡Ey! ¡Ey! ¡Chaser está tragando con Felipe! ¡Ah! ¡Ya se acudió! Oye, oye, ¿por qué no hacemos ahorita? ¿Por qué no aprovechamos? Aprovechamos para que hable tu marido preguntando por ti porque no has llegado. Va, sí. Va. Bueno, tuvimos ir al corte comercial, entonces nos quedamos en que le voy a pedir de favor a Mario y voy a cambiar de otra línea que, por cierto, creo que ya marcó la cuñada el número que le marcamos. No lo sabemos. Sí está, marque, marque. Bueno, entonces, ¿tú no vas a estar en tu casa? No. ¿No? O bueno, no vas a estar. Tú bien preocupado. Oye, cuñada, fíjate, estoy muy preocupado, este... ¿No está por ahí la Jocelyn? No me la podías... Ah, no, perdón, la Jocelyn, ¿no está? Dile que no ha llegado y te la estás buscando aquí. Supongamos que tu vieja o no llegara, ¿a dónde hablarías? ¿A qué tantos lugares? Pues, pues nada más a ella porque, pues, no, no, no conozco más de su familia. Ay, pero no tiene amigas, no tiene alguien más. No, pues no los conozco, ahora sí que no... No, 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 no convivía ahí mucho así. Bueno, invéntale un poquito. Ya le habla a la casa de su amiga, la Claudia. Ya le hablas de que ya la buscaste en otros lugares y que la estás buscando ahí, ¿ok? Nada más como para dar a entender que la estás buscando. Ajá. Invéntale. No nos vayas a echar a perder la broma, baboso, ¿eh? No. ¿Lo prometes? Sí, lo prometo. Bueno, échale, cuqui, marcamos ahora. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Ingrid Coronado. Les mando un beso con mucho cariño a todos mis amigos de Panda Show. Nos vemos muy pronto. Chao. Las bromas en el Panda Show. Esto sí está bien preocupado. Bien preocupado. ¿Dónde vas a estar? En tu caso, ¿dónde vas a estar? Son Movistar. La llamada se coge. Sí, nos contesta. No manches, ¿crees que ya se ha ido, ha salido? ¿Quién sabe? Porque está marca y marca para acá y no es mucho la distancia para venirse para acá. Dile que se esconda, dile que se esconda. Sí, es para ver. A ver, va. No estás en tu caso. No estás. Saliste a buscar a la casa de... Contesta. No contesta. No. Son Movistar. A ver, vamos a marcar a la casa, ¿ok? Tenemos el teléfono de su casa. Sí, el de su casa, ¿no? Sí. A la casa. Ahí cárcale, ahí cárcale. Al de la casa, cárcale. Cárcale. ¿Con quién vive? Con su mamá. ¿Qué se me hace que se fuera un batucantón, güey? Bueno. 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 Bueno, ¿yoselin? ¿Eh? Oye, es un parote. ¿No sabes si está querido por allá? Oye, mira. Este, háblale a mi mamá. Ajá. Hay que decirles el Mario, mana, porque... Explícale. ¿Sí lo has visto por allá? Oye, Mario.